¿Cómo cambiar el idioma español a Solidworks? Y que da comentarios de cosas que ni siquiera sabe bien qué rollo y que no, o sea, no tienen ni idea de cómo, pero, ah, eso sí, no, o sea, no falta, o sea, tienen que dar su opinión de alguna manera, aunque estén completamente equivocados en lo absoluto, entonces, que me disculpen mucho todos esos morros, pero, pues, si no saben, cállense, cállense, bueno, en fin, ahora, el punto del video, bueno, hay veces que tú tienes el Windows en español, pues, aquí se ve, escribe para buscar, agregado recientemente, bla, 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 o sea, tú lo tienes en español, ¿no? Y luego, cuando abres el Solidworks, resulta que el Solidworks, tú lo abres, ahí va, y, pues, si se fijan desde aquí, pues, ya se ve que todo esto está en inglés, y también, una vez que abre, ya nomás que abre, a ver, Solidworks, me haces quedar mal, y, bueno, ya una vez que abre, pues, resulta que todo viene en inglés, luego haces una pieza nueva, y, pues, sí, a lo mejor esto lo tienes en español, a lo mejor lo tienes en inglés, pero la realidad es que, pues, aquí, todos los nombres de los comandos, operaciones, croquis, y demás, todo viene en inglés, y preguntaba a un morro de que, ah, ¿cómo le puedo hacer para cambiar el español? Y le decían, muy sabios todos, ay, pues, vete a las opciones, y ahí le dices, y ahí le quito lo de mostrar los menús en inglés, y, ¿qué creen? Que aquí, ni siquiera me da la opción de quitar los menús en inglés, entonces, pues, ¿cómo de antes le quito la opción si ni siquiera me da la opción? Entonces, lo que esos morros no saben, y lo que yo estaba tratando de mencionarles, es que, a veces, no es tanto el Solidworks, a veces es Windows, entonces, para que te lo ponga en español, tienes que irte acá a Windows, a lo que es la configuración regional de idioma, y, bueno, lo voy a poner directo, configuración regional de idioma, ya que entras aquí a la configuración regional de idioma, a veces viene que el idioma de Windows sea en inglés, aquí lo cambias a que sea en español, ahora, si no tienes el idioma en español, porque tu sistema operativo está en inglés, ahí sí va a estar un poquito complicado, pues, nomás sería decirle acá, pues, en agregar idioma, y, pues, seguir los pasos y agregarle al español, entonces, tienes que poner el Windows que está en español, aquí ya lo voy a poner, lo voy a cerrar, voy a abrir otra vez Solidworks, y aquí, si se fijan, ya desde que lo abro, ya me estaba poniendo lo que es el texto en español, y ya, todo en español, y ahorita, ya que por fin se abra, vamos a ver que todo va a estar en español, bien bonito, bien chido, bien suave, entonces, ahorita que ya abrió, pues, ya vemos que ya está todo en español, ya se haga una pieza nueva, pues, vamos a ver que ya todos los menús y todo esto, aquí está, que ya todos los menús y todo ya está en español, entonces, a veces no es el Solidworks, a veces es la instalación de Windows que está configurado a que esté en inglés, entonces, hay que agregarle el español a Windows, en caso de que no lo tenga, normalmente lo que era Windows 7, ese ya lo traía por default, ya nomás era cambiar el español, y ya Conejo quedaba todo este, todo este show, ahora, ahora sí, que está en español, si yo checo aquí las opciones, aquí sí ya me dice utilizar los menús en inglés, y ya la puedo activar, ahora sí, porque ahora, como ya está en español, ahora sí me da la opción de ponerlo, de quitarlo, pero si el Windows hubiera estado configurado en inglés, aquí ni siquiera aparece y todo lo pone en inglés, ahora, eso es por la parte de Windows, hay veces que cuando recién instalas el Solid, y más a todos aquellos que lo bajan de videos de YouTube donde ponen el vínculo con el AdFly y con un montón de cosas ahí, con miles de virus y todo pirateado y demás, para ustedes, morrillos, que lo descargan pirata, no tengo nada en contra de ustedes, a decir verdad, yo así empecé, pero lo malo es que cuando lo descargan piratón, pues, cuando se conecta para checar el número de serie, ve que el número de serie no es el bueno, entonces, pues tienes que ahí hacerle truquillos mágicos para que te instale bien el Solidworks, y en esos truquillos mágicos a veces no instalan el español, entonces, yo no estoy a favor de la piratería, de hecho, pues, yo hago el esfuerzo para que todo mi software sea legal, y los invito a ustedes también, yo sé que Solidworks cuesta un ojo de la cara, pero, pues, o sea, si van a trabajar y dedicarse a esto de lleno, pues, pues, hay un retorno de inversión, bueno, hay que verlo por ese lado, en fin, no, no, me voy a poner a platicar esto, bueno, el punto es que a veces no viene el idioma español directamente en Windows, o sea, no te lo pone porque no se instaló, entonces, en el caso que no se instaló, primero lo que necesitas es tener lo que son los archivos de instalación, te tienes que ir a lo que es panel de control, a lo que es tus programas, acá en programas, y ya que vienes aquí de programas, busca lo que es Solidworks, que, bueno, aquí lo tengo casi mero abajo, vamos a ponerlo en 1019, lo voy a decir cambiar, entonces, le tienes que decir a Solidworks que vas a cambiar lo que es la instalación, esto, bueno, normalmente sale, le dices que sí, aceptar, bueno, total, ya cuando estás aquí en lo que es la instalación de Solidworks, te tienes que ir a la parte de modificar la instalación individual, le tienes que decir siguiente, este número de serie ustedes no lo van a ver, así que le voy a dar siguiente, total, aquí hay que darle siguiente, pues, a estas cosas, tú, 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 ah, cómo te tardas, compu, me haces quedar, man, según yo digo que está chido, bueno, está, entonces, aquí tienen que irse a la parte de idiomas de Solidworks y tienen que activar la casilla del español, esta es la que muchas veces no está activa, entonces, sí lo tienes que instalar, tienes que instalar el idioma, porque, pues, necesitas que se corra el español, entonces, para eso necesitas, pues, haber bajado todos los archivos de instalación, tenerlos a la mano, ya para poder instalar el idioma, ya que activas el español, ya es la siguiente, pues, ya se hace la instalación y todo, entonces, tienes que tener las dos cosas, por un lado, el español instalado, en caso de que no se haya instalado cuando recién lo pusiste porque era piratón, o tienes que instalarlo aparte, a veces, aunque sea legal, también pasa, que por alguna razón no se instala, y a veces, muchas veces, es porque el sistema operativo está configurado en inglés, y los morros no se dan cuenta porque todo lo ven en español, pero la configuración regional está en inglés, entonces, pues, ahí luego andan batallando, y, pues, al final, la raíz es esto, que no viene configurado el Windows en español, y por lo mismo no te lo instala, o tú no instalaste el idioma, no tuviste el cuidado, pero, bueno, hay que instalar el idioma, ya que instalas el idioma, ya que pones el Windows con la configuración regional en español, ya todo debe de estar en español, todavía había unos morros de que, nada, pues, acostúmbrate al inglés, pues, sí, o sea, sí, sí conviene que sepas usarlo en inglés porque a veces se ofrece, pero, pues, si no dominas el inglés, pues, ¿por qué vas a andar batallando en dominio? O sea, sí, aprende inglés, ese es un hecho, pero, pues, bueno, o sea, lo puedes dejar en español, pues, si se fijan, o sea, todos mis videos que hago de SolidWorks los hago en español, precisamente porque, pues, es pensado para la gente que habla español y que no habla inglés, y la verdad no tengo ninguna intención de ponerme a hacer los videos en inglés, o sea, para mí sería muy fácil, o sea, de, ah, quiero más público, ah, bueno, ahora les voy a enseñar cómo hacer piezas en inglés, pues, no, X, total, o sea, el español es un idioma 100% válido, mucha gente lo habla, y, pues, algún día, quién sea, igual hasta le ganamos al inglés y lo hacemos el idioma más hablado en todo el mundo, o, bueno, quién sabe, pero, en fin, así es como hay que checar que esté instalado el idioma español de SolidWorks en sus compos. Entonces, espero que les sea de ayuda, y espero que si alguien de repente luego pregunta de que, oigan, ¿cómo le cambio el idioma? En vez de estarle ahí tirando cosas, mejor mándale a este videíto y ya le dices, ah, pues, mira, Dan ya hizo un video de cómo cambió el idioma, y pues, dale, le compartes el videíto, y pues, ya que todo el mundo aprenda bien chido. Entonces, bueno, ahí nos vemos en otra entrega de estos videos, que hago improvisados. Bueno, hasta luego, adiós.